Bueno, lo dicho, vamos a probar esta clase Que es una auténtica pasada, ¿vale? Sin bocacha, cañón ligero RP7, rival frontal de pistola Cargador extendido Desenfundado rápido, un apoyador trasera Y culata eliminada. Casi todos los gadgets Son los últimos que se desbloquean, si os fijáis Pero es que va Va bastante filo, ¿eh? Son seis hijos La mina no la pisan ahí Tengo que ponerla más adelante Vale Vale, mal vamos Mal vamos, ¿vale? Venga Let's go Buf, madre mía, vale, vamos por ahí Vale Vamos a comerle por aquí Me lo quitan Vale, jugamos en columna Paneo Puseamos, ahora que está Jesús avanzado Vale, que buena Ok, aguantamos Tendría que haber pillado El sniper El sniper que había en el suelo Están jugando super atrás Vamos a ver esa mirilla del sniper, por Dios Va, fuck Viene uno Si hubiese llevado el especialista de fuego Me hubiese matado Me pago ahí Ah, y le fallé No me lo he pegado tan cerca Bien Las MP7 van muy bien Muy cómodas Vamos a meterle el minazo Creo que van con Ah, no, lo van Creo que van con la ulti ¿Sabes? Vale Qué bueno, he visto las minas De las pocas peñas que he visto Joder, fallado ahí De las pocas personas que veo que ve las minas La peña está fielísima Vamos por arriba A ver si podemos empujar un poco Vamos por aquí Joder, todo el cráneo me ha dado yo creo Que alguien me ponga las palitas Que alguien me cubre No vale Habría que cruzarse Voy a cruzarme con esto Joder, joder Lo que le he fallado Dios, qué mal ¿Cómo fallo eso? Por Dios A mí la verdad que me estoy O sea, para no jugar nunca a shooters De este rollo No está nada mal Como me estoy desenvolviendo Van a ser los primeros días que juego Hostia Se lo bajan más en sí, eh Yo creo Hay veces que los flicks Eso se llaman Vale Se siguen matando Jesús se está poniendo por ahí las botas Con las caras Dice que no le gusta Y mírale El camuflaje este es un poco una mierda ¿No? ¡Cómo odio a este pavo! ¡Dios! Y su saltito Ah, mira, me ha curado Baja otro Joder, no lo he visto Estaba detrás de la máquina esa Y no lo he visto Mira que le he visto bajar Y no Esos fallos no Minoptero por ahí A tú fuera Tú fuera Yo me hago invisible Me avanzo por aquí en invisible Sin que nadie me vea En plan Y me quedo aquí Entonces dejo a ese pasar Y el al lado me mata Porque no Porque llevo un sniper Y ahora me voy Y no me activo la ulti Porque estoy Para atrás Jesús me cura Así que me activo la ulti Uff, mira eso Joder Vale Vale 22 aquí Ya está en la cocina Acabando camuflaje Vale Con la habilidad esa Me pillaste recargando ¡Mi niño! Y tan mal Está muy guapa La mp7 Va muy bien Creo que es mejor la p90 Pero aún así Si os mola la mp7 Tiene una mirilla De hierro muy buena Muy rápida Va con la ulti ¿No? Ya no Ay, ay, ay Lo que le he fallado Fallo algunas criminales Vale Continuamos No me acordaba De la ulti de estos De los de la invisibilidad Y eso Quiero poner una mina aquí Ahí quiero ponerla Pero que no me mate Claro Es que veis Esa mina Es que funciona Porque eso es un cuellito De botella Siempre se la comen Pero tampoco Tengo que ir tan Enchufado A ponerla Puedo ir más tranquilo Vale ¿Lo que haces ahí? Me voy a hacer invisible Madre mía Con el Con la mierda Esa Tío Vale Triple ahí Preciosa El mp7 power A ver la arañita ¿Dónde va? ¿Viene por aquí? Ahí me la quito Bueno Bueno me la quito Se le va a quitar yo Oh Traje Creo que es el de este Así que al pocito Vamos a subir por aquí Estoy a nada de la ulti Tío Casi me saco la ulti Dos veces ¿Por qué no se ha murido? Juro Juro Bastante bien Muy bien Muy bien Ya no me va a dar tiempo ¿No? Bueno Tenemos la vuelta MP7 power MP7 power Bravísimo Lo bueno es que el ataque Va a ser breve Pues si solo hay que llevarla Hasta aquí Ahora toca atacar Este juego compite Contra COT Para vos A ver Es que en el Call of Duty Ahora hay mucho Ratoncillo Entonces no conciben O sea Este juego Se asemeja más Este juego Se asemeja más A A los COT viejos Que a los COT nuevos Yo creo que la gente Los más niños Dirán No, no Los COT nuevos La COT 4 Mi, mi, mi Pero los que tenemos Un poco de canas En los huevos Este juego Nos mola bastante Yo creo Está muy cuidado Funciona muy bien Está muy desbalanceado Pero Pero aún así Está Vamos Yo lo veo bien Lo que pasa es que también Mucho Call of Duty Ahora es Warzone Esto no tiene Battle Royale Ni falta que le hace No jodas A ver por donde aparecen Por la derecha Por la derecha No hay casi nadie ¿Eh? Bueno, está por aquí Creo que eso era una mina ¿Sabes? Vale, vamos a bajar Empieza la acción Va Creo que eso era una mina Y es una Uno por aquí Minoptero por acá Pero que pasa Se ha ido Ah, es que se ha ido La partida Del palizón Que les estábamos pegando Si es que MP7 MP7 Si es que Claro, si es que Míralos Pobrecitos No pueden salir Del espado Encima ellos tienen Cooldown, ¿no? Cuando palman Nah, esto es Esto es un GG Esto es un GG Si es que no hay No hay chance Ahora se está llenando, ¿eh? Pero vamos Vamos por aquí Aunque no sea el mejor Camino para el MP7 Mira el sniper este ¿Te lo está pasando bien? Deja de correr No te lo pases también Qué gusto tener Que poder matar Disparando al pecho, ¿eh? Viniendo de Rainbow ¿Qué era este? El malo Joder, se me va uno de vida Ah Mira, estaba Sinapsis El youtuber De arriba a la derecha Creo que es él Seguramente está en stream Bueno Que sí Que el MP7 Es una salvajada Y una salvajada Me ponen racha de victorias El lugar del KD Que tendré Que debe ser No hay niña Palja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!